Noticia 800 presenta las deportivas con el gran Alfredo González a través de los cincuenta mil vatios adelante Radio 800 la gran señal deportiva en Nicaragua un gusto un placer siempre para mí saludarles a ustedes allá en cabina y para los oyentes del noticiero a esta hora así está la información deportiva ya los aficionados del béisbol de el mejor béisbol del mundo ya están más impacientes porque bueno porque se viene la serie mundial de las grandes ligas entre el equipo de los Doyers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York que inicia el próximo viernes allá en Los Ángeles así es que las entradas para la serie mundial entre estos dos equipos ya están agotadas en California y efectivamente las entradas individuales más baratas licenciado Matanche imagínense que anda alrededor de los más más de mil dólares mínimo y máximo mil doscientos setenta y cinco dólares así que ya están agotadas ya están agotadas recordemos que esta es una serie mundial de alto nivel y de alta calidad entre Doyer y Yankees de Nueva York a propósito de Nueva York bueno la segunda edición de la serie de titanes del Caribe estamos hablando de los equipos dominicanos Tigres de Licey y Águilas Ibaeñas han encontrado un nuevo escollo en su organización la esperada serie programada para el 8 y 9 de noviembre ha sido descartada para que se juegue en el Yankee Stadium y según la empresa organizadora Latin Evans bueno ha quedado fuera del evento el Yankee Stadium debido a los altos costos de la renta del estadio que está estimada en dos millones de dólares aproximadamente y están considerando los organizadores trasladar este evento al City Field de el estadio de los Mets de Nueva York mientras tanto que bueno ya está definido por parte de los Yankees de Nueva York el pitcher abridor para el primer juego de la serie mundial que será el señor Gary Cole por su lado los Doyers de Los Ángeles también su manager ya ha definido a Yoshinobu Yamamoto para este primer juego de la serie mundial efectivamente los Doyers de Los Ángeles ganaron la última serie mundial en que se encontraron estos dos equipos en 1981 los Doyers en esa oportunidad ganaron dos cuatro juegos a dos a los Yankees de Nueva York así es que la esperada serie mundial este 2024 todos los aficionados del béisbol la están esperando muy a las expectativas mientras tanto que también hablando de la copa de la sexta copa del béisbol del caribe estos países cuba república dominicana islas vírgenes san martín curazao y las bahamas ya están preparados para este torneo que va a iniciar el día de mañana 23 de octubre hasta el 28 que se juega esta copa del béisbol y se jugará en la isla de bahamas esta copa del caribe así es que los equipos preparados para el inicio ya el día de mañana allá en las bahamas así está la información deportiva para el noticiero 800 por cortesía de weston rodeo es porque sólo distribuye calidad la pelota weston s 300 las originales para jugar softball modificados y esas cómprelas en deportes ribera que está presentes en el deporte nicaragüense les informó alfredo gonzález más y y y y y y y y